Mordida y respondida. Comba, comba, mijita, comba. ¿Cómo están? Bien, bueno, vos, Carlos, ¿en qué andás? Porque trabajaste en radio, televisión, teatro, sos comediante... Libros. Libros, sacaste dos libros. Además, ahora tenés todo un tema también con la comida, que ya vamos a hablar al respecto. Pero, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Qué es lo que haces en Buenos Aires? A tus 45 años, porque con todo lo que hiciste antes... Ella empezó a los 3, ¿lo que pasa? ¿30 años de carrera? No, no. Por favor, es fútbol. No, 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 no. No, pero estás yendo y viniendo a Montevideo, Buenos Aires. ¿Qué es lo que estás haciendo en Buenos Aires? Estoy estudiando en este momento en Buenos Aires. Estoy tomando clases de teatro, más puro, en realidad. Yo nunca estudié teatro. Claro. Yo hice... De la tele, por Rafa Cotelo, empecé a hacer stand-up, en el movie. Entonces, todo se fue dando desde acá, desde los medios. Y agarré oficio, ¿no? De escenario. Tabla, claro. Pero así formación teatral nunca tuve. Es una locura, porque yo estudié audiovisual. Entonces, claro. Después empecé a entender a mis compañeras, Angie, a Emi, cuando actuaba con ellas. Claro, cómo abordaban al personaje, cómo llegaban al personaje desde un lugar que yo ensayaba y buscaba mi manera. Pero ahora está buenísimo aprender. Estoy tomando clases con Inés Esteves. Es una... Divina. Una maravilla. Una genia. Y con Augusto Fernández, que también es un director muy, muy... Muy grave allá de Buenos Aires. O sea, que esto te tiene más allá que acá. Sí, un poquito. Un poquito, por el momento, sí. Más o menos, en realidad. Fue el miti-miti. Sí, y este tiempo, Manu, que estás sin pantalla, lo disfrutás. Sin pantalla y sin teatro, ¿lo disfrutás? ¿O extrañás un poco la cámara, el escenario? Las dos cosas. Uno encuentra como las ventajas y las desventajas. Por momentos me gana un poco la ansiedad, ¿no? Hay algo de estar al aire, o no sé, yo hablo por mí en realidad, pero que uno tiene la necesidad de ser, de agradar, ¿no? Y el comediante también tiene un poco eso de que querés que te quieran y estás en el escenario y el reconocimiento ese de alguna forma alimenta algo de uno. Sí, obvio. Por momentos el inconsciente dice, entonces, ¿dónde estás? ¿Desapareciste? ¿No? Uno mismo se lo pregunta o te da la ansiedad de, ¿y volveré a hacer algo? Pasa eso. Pero por otro lado, también es re relajado, ¿no? También como el estar... Sí, disfrutás, compras las cosas con otros tiempos. Claro. ¿Qué te dan ganas de hacer? ¿Qué me dan ganas de hacer? Bueno, teatro voy a hacer en el movie en agosto, de vuelta a un unipersonal. Eso me da muchas ganas, estoy escribiéndolo y me encanta. Y después, estudiar me tiene como bastante apasionada. Estoy descubriendo cosas. Hay momentos que son muy duros porque son como ejercicios de desbloqueo, que son como bastante intensos, en el que uno se da cuenta que estás como completamente carente, ¿no? Como que saltas con las defensas. Y eso me tiene bastante feliz. Y después, no sé, estoy más calma por primera vez en 34 años, ¿no? Porque siempre era como... Se te nota. Bajando los niveles de ansiedad. Bajando los niveles de ansiedad o de... Siempre el año estaba como bien planificado de... Yo ahora quiero hacer esto y ahora me gustaría... Y tal, capaz que hay otras áreas de la vida que empecé a priorizar. Que no son la familia todavía, la mía. La propia, la formar una, claro. ¿Me van a preguntar? O bien, por ahora no. Está bien. Bueno, no. ¿Alguna vez dijiste que en tu carrera, de alguna manera, tu padre ha sido como el elefante en el living? Esa figura que se usa para decir... Ocupaba tanto espacio que no podía no hacer referencia a él, sobre todo en el stand-up. Claro. ¿Ya se transformó en un ratón? Oh, no. Creo que no. En el stand-up está buenísima esa... Esa... Es una metáfora de decir como... Hay que nombrarlo. Es como que estuviéramos acá todos en el estudio y acá atrás de Nole hubiera un elefante. Y yo... Y Nole, como te decía, y nadie le hablara del elefante, hay que decir... Che, no le... Hay un elefante. Hay un elefante tras tuyo. Seguimos hablando. Y mi padre... O sea, cuando yo arranqué, la figura de mi padre y mi condición de acomodada en los medios era como una imagen que estaba en el colectivo de todo el mundo, incluso en el mío. Yo siempre dije que sí, que en realidad mi acercamiento a la televisión, a los medios de comunicación siempre fue porque era su hija. Igual estabas estudiando comunicación, ¿no? Estudiaba comunicación, pero claro, tuve la posibilidad de... Ni bien empecé a estudiar comunicación, ir a Punto Penal a ver cómo hacían el programa, que de repente mis compañeros no tenían ese acceso así tan fácil. A los estudios fui siempre desde chica. Antes ya ibas. Claro, el primer foco, así que ves, que cuando uno entra por primera vez a un estudio o a un canal... Tienes toda una carga que en tu casa... Claro, en mi casa a los tres años me escondí atrás de mi padre en el telenoche. Y eso me ayudó. Y obviamente también a la hora de elegir, yo qué sé, una notera para Telemental, que fue el primer programa que hice, el condimento de... Además, esta que está re loca, porque veías que era una cosa que saltaba por todos lados. Además es la hija del toto. Era un contraste que también le daba como una cosa llamativa. Entonces eso no lo puedo negar. Después, es divino que la gente, y mismo él también se coloca en el lugar de ahora, soy el papá de Manuela. Pero no, soy la hija del toto. Y hasta me pasa en la calle. Todavía pila de gente es la hija del toto. Sigue siendo mi padre y también influye en algunas cosas en lo que hago. Más allá de que ya tengo un lugar, y yo agradezco pila que la gente a veces me lo dice, no, pero vos ya te ganaste tu espacio. Está bien, pero detrás de esa hija del toto está la niña que, según has dicho en alguna entrevista, en los cumpleaños de chicas, eras las que animaba la fiesta, que tenías un abuelo o abuela cómplice. Y realmente lo que hoy haces es un resultado, es una extensión de eso que ya de niña despuntaba, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Siempre fui como muy extrovertida y creativa. Y creo que es más de lo... En mi casa nunca se sorprendieron, era bueno, era medio evidente que Manu iba a ir para ahí. Que terminabas ahí. Eras inquieta porque además hacías mucho deporte también, ¿no? Tu padre siempre destaca tus medallas de oro. Eso sí, es una cosa que... No hay que exigirle a los niños igual, ese es el mensaje, que tengan nada. Porque era, claro, era como una extensión de... Era una concentración en mi casa. Las dos nenas tenían una competencia... Era el complejo celeste. Claro, una competencia de liceo, de colegio, era patas para arriba, natilla, supercompensación, proteína, ¿no? Hacías gimnasio olímpica y corrias en la pista también. Gimnasio olímpica, que era lo que a mí más me gustaba. Gimnasio olímpica, todas las series y así, ya como que también había un poco de esa cosa de expresión corporal y me encantaba. Correr no me gustaba tanto y no era muy buena. Mi hermana era excelente corriendo, yo era medio pelo. Pero igual me reforzaba porque tal, ¿no? Y corríamos, claro, entrenábamos mucho, entrenábamos con el atletismo del colegio, pero también los sábados nos llevaba a la pista. Ah, por la suya. Ah, palo y palo. Por la nuestra, después nos ve, es genial. Después ahora me acuerdo, claro, nos dio una cosa que estuvo rebuena de tomarse muy en serio las cosas, pero claro, yo no sé si lo hacía feliz, lo hacía porque tal. Capaz yo lo disfrutabas tanto. Claro. Y ahora, sí, ahora haces deporte y lo disfruto. Ahora hago deporte y lo disfruto. También me costó encontrarle la vuelta para hacerlo desde un lugar de no exigirme, porque también yo soy bastante exigente. Correís en la media maratón. Sí, no exigirse, pero saliste a correr 21 kilómetros. ¿Qué me estás tratando? Claro, claro, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, en ese momento todavía seguía con el esquema de concentración. Tira buzón, tira buzón, tira buzón. Es una semana de tirabuzón. Además la fuiste a correr afuera. Fuimos a San Francisco, que estuvo bueno, la corrí con mi hermana, que también fue buenísima la experiencia esa. Emocionante, además, ¿no? Sí, emocionante. Debe haber un momento que te rompés, te quebrás. ¿Eh? Debe haber un momento que te quebrás. Todo el tiempo. Emocionalmente. Sí, todo el tiempo. Es como... Si se caí más allá del cuerpo, la cabeza, ¿no? Todo. En todo ese tiempo. Momento de emoción por completo. Y aparte, en las carreras, está re bueno ir observando, sin escuchar la gente. Hay como actos, ¿no? De poéticos. De gente que se para en un lugar, en determinado lugar, solamente para decir, se acabaron las subidas, mujeres. O sea, yo lloraba. Y después momentos de tedio, total, de que... ¿Te embolás? Odio ese auto. Odio esa persona. Odio el puente. ¿Dónde estoy? ¿Cuánto fa...? Claro, todo te pasa. Pasás por todo. Sí, no es como todo divino. Y ahora lo haces más tranqui. Ahora estoy más tranqui. Estoy como más para yoga también. Bien, bien. Sí, me gusta, me gusta. Encontré por ahí un camino que también me tiene copada. Con la glomida pegaste otro viaje también interesante, ¿no? Vos lo viviste un poco también de cerca porque cuando... Eso empezó por la diabetes. Eso empezó por la diabetes. O diabetes, dependiendo de cómo le diga tu tía. Ahora ya cada vez es más diabetes. Porque hay tanta, lamentablemente, cuando antes se pronunciaba, ¿esto qué tiene esta...? ¿Quién que tiene diabetes? Y ahora ya es diabetes. La verdad que hay mucha gente que tiene... Sí, mucha gente que no lo sabe también. Que también no lo sabe. A mí me pasó que estuve un tiempo sin saberlo también. Y eso era peor porque yo comía... ¿Te sentías mal? Claro. Me sentía como desanimada, mal. Y seguía comiendo azúcar. ¿Sabes qué es? Ahí estamos viendo fotos de tus redes sociales, del lugar que ocupa hoy la comida y la comida sana. Esa es una tarta gallea que me preparó la Jime Torres. Las croquetas que tienen un lugar importantísimo en mi vida, que creo que... Sí, vos sabés que... Parecía que estaba hablando de... Las croquetas que tienen un lugar importantísimo en mi vida. Claro, creo que hoy son mi prioridad. Bueno, entonces, bueno, te diagnosticaron, ahí cambiaste toda la dieta, pero después se fue. Se fue. Se fue. Pero seguiste comiendo bien, seguís comiendo bien. Sigo comiendo bien, me recontraordené. Jime Torres me ayudó pila, también por eso empezamos este proyecto juntas, porque yo justo me agarré diabetes y Jime, que tiene también su espacio y su café, nada de lo que sería. O sea, Jime, necesito que me ayudes. Necesito que te haya una opción... Claro, que te tire piques y que sea fácil de cocinar. Que pueda venir a merendar. O sea, yo necesito venir a merendar con una amiga y que haya algo, porque era todo prohibitivo. Era todo... No, 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 no. Y ella empezó como a abrirme el panorama a lo... Sí, esto tenía que poder, sí, esto, pero va. Y me recopé, empecé a prepararme yo las cosas, a tener más también como conciencia de lo que cocinaba y así. Y seguiste por ese rumbo. Y seguí por ese rumbo y está buenísimo. Venga, además escribieron justo el libro. Exacto. Porque vos ya tenías uno sola y después con Jime Torres... Sí. Y se resignificó. Claro, y yo tenía el de la pasta frola. Claro. Y con Jime escribimos este, que estuvo buenísimo, la experiencia de... Y aparte aprendí todo porque chupé rueda de Jime que me pasó todas las recetas. Todos los piques. O sea, che, Jime, me queda la duda de esto. Bueno, veníte a casa y lo hacemos. Bueno, pero la parte de la risa la aportaste también, ¿no? Sí, sí, copada. Está bueno. Se nota y se sabe a las claras que sos una mujer que ha experimentado, digo, laboralmente, exploraste todos los caminos. Yo te vi en una obra para niños. Absolutamente concentrado en una obra para niños. Es un público muy diferente y es un trabajo muy diferente para vos. Te dejó enseñanzas esa experiencia. Lo máximo. Me emociona. Hicimos Bú con Angie Oña, que además de ser una amiga, es una directora y una dramaturga, es una genia Angie. Y tiene una compañía de teatro para niños que en realidad la gestó porque cuando su hija y la hija de María Rosa, que es su tía, los hijos de María Rosa empezaron a crecer, querían hacer algo para que ellos vieran. O sea, inspirado en la gente que más querían y que tuvieran un teatro lindo de ver y con mucho respeto hacia los niños. Hice esa experiencia muy difícil. Muy difícil porque, bueno, la primera vez que yo hacía teatro independiente, también sin micro, que viste que uno cuando hace el stand-up o cuando hace el monólogo, siempre ya tenemos esto incorporado. Y era bueno proyectar. Tenía que hacer de una niña y también para hacerlo de manera respetuosa, no decir, ¡Chicos! Porque uno tiene como... El niño no habla así. El niño habla con su normal, viste. Y, bueno, ese proceso de formar el personaje estuvo increíble. Y ahora que tengo sobrinos, me dan ganas de cada tonto decir, o bueno, me voy fijando qué hay para ver y cuando veo algo lindo, qué maravilla que hagan esto para el niño. Y cuando veo algo malo, digo, me da una rabia, qué vergüenza que esté haciendo eso y que los niños van y de repente como súper disponibles a ver algo y no se los respete. Pero estuvo buenísimo hacer cosas para niños y también, si lo vuelvo a hacer, sobre todo para eso, para que mis sobrinos o, bueno, algún día de mañana, mis niños vean algo lindo y hecho con amor. Muy bien. hermano, quedan muchísimas cosas por hablar. Te invitamos otro día y seguimos trabajando. Dale, por favor, la pastafrola me la llevo. Ahora eso te iba a decir, te podés quedar que vamos a saludar a Victoria y a Alejandro. Vos comés la pastafrola que fue pedido especial. Sí, gracias. Buen día, Ale, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Andan bien?